Hoy en el último nos despedimos del Festival de Málaga y con qué mejor compañía, con Noelia Franco. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Cuéntame un poco, ¿cómo es tu relación con el Festival de Málaga en tu ciudad? A ver, pues mira, yo estoy muy contenta de estar aquí porque al final, siendo de Málaga, siempre es un honor que te inviten a la alfombra, a pesar de no ser actriz, claro, en ese caso. Y la disfruto muchísimo, me reencuentro con mucha gente, conozco mucha gente también y es muy guay. Oye, y te llevas amigos de aquí, ¿no? Y todo, entonces... Sí, sí, sí. Noelia, cuéntame un poco tu último single que sacaste a principios de año, ¿fue, no? Sí. Este de I Corre, ¿qué tal? Ahora que ha pasado unos meses, ¿cómo has visto la acogida? Pues mira, I Corre, la verdad, que para mí va caminando muy bien, está empezando a sonar en radios y la verdad que le están dando como mucho bombo y estoy muy contenta porque es una canción al final con la que mucha gente se siente identificada por el tema de lo que trata la letra, de la ansiedad, el pánico escénico y la velocidad del tiempo que al final vivimos en que todo el rato tenemos que ir corriendo de un sitio para otro en un agobio constante cuando me parece que no es nada necesario, pero bueno. ¿Sientes que la música, lo que es la industria musical va demasiado rápido? Sí, sí, demasiado rápido. Las canciones ya no son como antes. Por suerte o por desgracia, muchas canciones ahora hoy en día se hacen pensando en la viralidad más que en lo que te pueda transmitir el mensaje o te pueda contar la historia y luego pues que ha cambiado muchísimo. Igual que ha evolucionado con muchas cosas positivas y muchas cosas súper guay, creo que también se queman las canciones demasiado rápido, la verdad. Hay gente que hace las canciones pensando en esos 15 o 20 segundos para que se haga viral, ¿eh? Sí, no me pasa. O sea, tú sigues a la antigua usanza, ¿no? Haciendo canciones desde el corazón y creándolas de cero. Sí, sí, total. Yo llego al estudio con David y le digo quiero hablar de esto, quiero hablar del otro, vamos a coger referencias. Al final como que incluso me motivo pensando en las melodías y todo, pero nunca desde el punto de que se haga viral porque nunca sabes lo que se puede hacer viral. A lo mejor se hace viral una balada antes que otra cosa. Le preguntaba a Mireia que me hiciese un balance, ¿no? Desde que empezaste a ir a Noté hasta ahora. ¿Cómo has visto tú tu carrera, esa evolución? Personalmente creo que he evolucionado muchísimo, tanto como artista como persona y sin darme cuenta se refleja un montón en mis canciones. Porque justamente el otro día lo estuve pensando, veo la evolución desde en Ruinas hasta ahora y creo que hay un cambio y una evolución bastante gorda a nivel sonoro, de letras, también de estética. Yo la verdad que veo un balance muy positivo, la verdad. Bueno, y te seguimos teniendo aquí, ¿no? Que estábamos hablando también antes que mucha gente pasa por Operación Triunfo. Por ejemplo, Carlos Raí dijo hace poco que se tenía que retirar la música porque no le daba para vivir, pero aquí seguimos nosotros, contigo, con música. ¿Cómo sigues tú luchando para estar presente en la escena? Sí, es que esto al final es una carrera de fondo, ¿sabes? O sea, hay que aguantar, hay que seguir. Y sobre todo, al final, si es que eso es una cosa que tú llevas dentro y es una pasión que te mueve, por mucho que tú quieras dejarlo, no puedes. Y es verdad que mi compañero Carlos ha dicho que lo deja y tal, igual que Dave, pero bueno, yo creo que en algún momento volverán a hacer música y todo porque eso se lleva dentro, ¿sabes? Algo cantando, algún vídeo o algo. Y nada, pues eso, al final hay que seguir, hay que mantenerse, trabajar duro, trabajar muchísimo, hay que estar dispuesto a ello también, a perderse mucho ratito y a ganar otros cuantos y hay que estar a tope. Me quería preguntar por esta edición de usted, ¿la has visto, la has disfrutado, has estado votando? Sí, la he estado viendo desde el principio hasta el fin, lo confieso, he sido súper fan. Y votar, pues bueno, alguna vez traviesa o se me ha ido el dedo votando, no te diré que no. ¿Le has echado el ojo a alguno de los chicos y has dicho, con este quiero colaborar? Sí, por supuesto, y de hecho se lo he dejado de caer un poquito a Cris, así de, guau, me encanta tu música y que tu estilo musical se parece bastante al mío, considero, por las referencias que creo que él utiliza en sus canciones y que, bueno, creo que podría salir un single muy bonito, muy chulo, la verdad. Creo que Cris ya te dijo en alguna entrevista que la habías escrito tú, ¿no? Que te había gustado mucho su música y eso, y lo tenía como muy presente, con orgullo. Sí, hombre, es verdad que yo he intentado escribirle un poco a casi todos, según iba viendo cómo iban saliendo, a ver cómo se sentían, si necesitaban algún tipo de apoyo, que lo que fuese a que le pudiera ayudar, pues aquí estoy. Pero al final creo que se van a desenvolver bastante bien y, bueno, les he escrito un poquito a todos, pero al final la conversación se ha ido reduciendo, pues con lo que se ha quedado el feeling, claro. ¿Te han venido recuerdos al ver esto, diciéndote, decir, yo pasé por esa academia, todo lo que pasé por ahí? Sí, sí, es muy heavy volver a la academia porque además todo sigue oliendo igual, Noemí, la academia, todo, todo. Y la verdad que es un recuerdo muy bonito que cuando te sumerges otra vez dentro te envuelve. Cuéntame un poco más de tu carrera, qué has estado haciendo últimamente, para la gente que te tenga un poco más despistado, qué vamos a tener próximamente también, claro. Pues mira, próximamente tengo preparado ya un single que creemos que va a salir el 5 de abril, que es como una, sí, prácticamente, una balada R&B, inspirada en las canciones de Ger y es como muy para la primavera, muy para los que estén enamorados, la verdad. El amor también, sí. Y luego, pues con respecto a lo que he estado haciendo, pues mira, vengo de cantar en los carnavales de Málaga dos veces, en la gala de los dioses y en la gala drag, luego también, bueno, sí, en el Brisa estuve el año pasado, he estado haciendo conciertos propios también míos y bueno, y ahora, pues a lo largo de este año tenemos ya preparadas algunas cositas que están por confirmar, pero creemos que habrá algunas fechas disponibles. Bueno, a ver si tenemos gira nacional, que seguro que la gente quiere verte. Ojalá, ojalá. Estás muy presente aquí en Málaga, ¿no? ¿Cómo es esto de estar con el público local, digamos, que son, aparte de público, son vecinos, son fans también? Sí, o sea, yo lo siento como si tuviese como muchos, vamos a decir, amigos o vecinos conocidos por todas partes, porque es verdad que muchas veces voy por Málaga y hay veces que me paran, otras veces simplemente me saludan, ¿sabes? Como si nos conociéramos de toda la vida y me parece súper bonito y me siento súper afortunada de al final, aunque haya pasado tanto tiempo, seguir recibiendo el cariño de tanta gente, eso siempre es muy guay. Y ya no solamente aquí, que aquí hay mucho, pero es verdad que también me doy cuenta cuando voy a Barcelona o cuando voy a Madrid o a otro sitio, pues también. Aparte de esta canción que me has dicho, que sale ahora el mes que viene, tenemos en mente un álbum como tal. Pues mira, de cara al invierno sí que es verdad que me gustaría desjuntar todas las canciones que hemos hecho con algún tipo de hilo conductor para unirlo todo en un CD, porque es verdad que la gente me lo ha ido pidiendo mucho y hombre, hay que escuchar a tu público. Si el público los quiere, lo tienes que hacer. El público te pide concierto y queda concierto, si el público pide álbum y queda álbum. Hay que darlo, así que lo tenemos pensado y lo queremos plantear, ponerlo sobre la mesa, a ver cómo lo podemos llevar a cabo y hacerlo. Hola, Noelia. Vamos a ir dejando ya que tengo más entrevistas, que tenemos una mañana muy ajetreada. Nosotros muy bien esta noche y yo creo que te vamos por el fotocall también. Bueno, yo estuve el día uno. Ah, es verdad, sí, estuviste. Estuve el día uno, entonces fue la primera... Fue genial. Fue la inauguración, claro que tal fue. Sí, fue genial. De hecho me reencontré con Facebook también, aquí en la alfombra, aunque nosotros nos vimos el día de antes también, debo decir. Sí, pero muy guay, muy guay, igual aquí hoy con Erea, con Mireia, ¿sabes? O sea, que muy guay, yo me lo paso muy bien y nada, pues espero volver el año que viene. Bueno, Noelia, muchas gracias que vayamos. Muchas gracias a vosotras y mucho ánimo con las entrevistas. Gracias.